¿Por qué el teatro está de moda? Porque es parte de nuestra identidad cultural. Porque estamos de moda hace muchos, muchos años y porque le corresponde a nuestra generación darle continuidad a esa moda fabulosa que se llama teatro. Así que gente, el teatro está de moda. Porque el teatro, mírame, está de moda.